Díaz hizo un gol y pare de contar. Nuevamente lindo, taco de Kenny Ávila, se viene Flechita Vásquez, soltó para Kenny Ávila, ¡tapó Valerde! ¡Tapó Valerde! De los Estados Unidos, por dar esos micros, esos micros. ¡Gol del cuadro de Nueva Clisa, Robert Quinto! Los defensores centrales se confiaron, pensaban que estaba... ¡Gol! 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 ¡Colombiano, Robert Quinto y Bargüin! Ahí está Vinícius, el deshizo de dos jugadores, le tiene Papu Chávez, le pegó Papu Chávez, ahí está habilitado, 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 habilitado! ¡Gol! 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 ¡Hat-trick! ¡Hat-trick! ¡Hat-trick, señores! ¡Hat-trick del cuadro de Clisa! ¡Hat-trick del Robert Quinto! No hay cómo preguntar, no hay nada más que preguntar, señores. Hoy, la figura del partido es Robert Quinto. Triplete de goles, tres puntos para Clisa. Señoras y señores, esto, esto es una goleada ya del cuadro. No hay nada más que preguntar, 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 no hay nada más que